Buenas, yo soy Cristian, esto es Asociación CentroMoto y hoy estamos con una moto, una Honda Dilan que como un amigo que no me acuerdo ahora mismo porque tengo un jaleo de comentarios que no me acuerdo muy bien del nombre me preguntó que quería cambios del aceite de los piñones, de las reductoras esto es... vamos, pan comido es más fácil, como siempre digo más fácil que quitarle el chupetón niño aquí lo tenemos bastante claro tornillo de vaciado, que tiene una arandelita que se ve que es para para contener el aceite le tiramos a aflojar tiramos de él y vemos que el aceite sale bastante en buen estado esto normalmente la gente quiere cambiar los cada dos por tres pero fíjate, el aceite sale estupendo teniendo en cuenta que aquí no se quema no hay compresor que se escapa por los segmentos y te quema el aceite esto es solamente unos piñones que ruedan y ya está entonces se estropea poco se cambia cada X kilómetros simplemente por eso por saber que está bien creo, no me hagáis mucho caso que los fabricantes recomiendan cambiarlo cada 20.000 kilómetros o sea, algo así más o menos se me cae el tornillo de aceite al final lo más pronto simplemente lo metemos lo apretamos con moderación hay mucha gente que son parte de tornillos este de arriba que es el tornillo que usamos para llenar en este es muy sencillo bien cortito y simplemente se llena esto hasta que salga por aquí fuera la cantidad no lo hacéis aquí en el manual lo miráis pero yo normalmente se llena hasta que salga por aquí que esto es el tornillo de nivel tipo como la unidad de los coches y todas esas cosas que se llena hasta que sale yo tengo preparado esto fíjate sobra y fuera no hay ningún problema si no lo hemos pasado hombre, el problema es que estamos tirando el aceite eso sí ya la vemos ha parado nada más que potea un poco ahora el tapón para adentro y listo bueno pues ya estamos listos hemos cambiado aceite a esto y esto es muy sencillo ¿qué aceite hemos echado? normalmente los fabricantes te recomiendan un 10-30 ya sabéis apuntadlos al canal ponerme me gusta no seáis malvados que aquí se vale a que no se me olvide a mí poner más vídeos este invierno o vaya a cagar